sí pero ahora no puedo ponerme a farmear me salvaré luego fuera de vídeo sea fuera de directo y me lo haré fuera de derecho porque están esperando ahí tal le pregunto y tampoco creyó en el me tanto tiempo multi efe bajo la siguiente ojo efe efe vale vengamos cerdito con ojo se viene aquí que juega ese sb le sings nosotros le damos ante aquí muchísimo en directo rachel lo que pasa que lo dejamos de lado a qué personaje busca pues lo de la colaboración lo de la colap de más medida azul a mí no es tropeo por favor no a mí no a mí no a mí no habíamos llamando tuyo bien vale por favor la gratis totalmente efe casi mejor el demon melioda joder tío ramita marca efe 2 así es por subir algo de variedad luego también para el canal del tutor 0 piértice primero ojo 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 ojito ojo 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 Me está la mía de un rato O es que no es verde El otro también El otro vamos Vamos apañado Venga C la inteligencia No está Aitor Es imposible Prácticamente que me salga aquí Si me sale Yo me tiro por la ventana 3 o 4 veces Padre mía Buenas Pepanoches Venga va Ramita Lo de la collab Los dos nuevos La collab No ha reventado No me va a dar nada Ojo Ojo Ojito Ojito Ojete Os lo juro Os lo juro Como pase eso Os lo juro Que vaya a tener consecuencias Los dos Lo que habéis puesto Malditos ahí Maldito a avist Tío Ojalá Que le guste Ojalá Ojalá Nice Toma pa ti Ave Pa ti Ojo 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 dupesito 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 del señor Facilito Facilito Venga va Hombre no El Arthur Excalibur Que lo tengo Ya soy de 6 Arthur Excalibur Cerdo Marca Bueno no ha sido tan F Ha estado bien Ha estado bien el multi Micky Ha estado bien Bastante bien Una de las nuevas Merida demon Es quien rojo se equipea Es quien rojo se equipea Es quien rojo No me ha dado tiempo Tío Si ahora si Es quien rojo se equipea Ojo Bueno La tradición Antiguamente El skip se equipea En rojo Gente Gente